Hola, sabemos que vives con mil pendientes y una de las tantas cosas que haces en tu día a día es preocuparte por los tuyos. Ya sabes, tus familiares, amigos, conocidos e incluso aquellos a quienes no conoces y podrías ayudar. ¿Te gustaría hacer algo para mejorar sus vidas? Con Blen, tú puedes tener un nuevo estilo de vida que te impulse a sentirte mejor todos los días y ayude a otros a sentirse igual. Regálales la sensación del bienestar. Blen es una empresa que crea productos como aceites esenciales, cremas, cápsulas, jabones artesanales, biofaciales y más, todo a base de ingredientes naturales. Estamos presentes en todo México y somos parte de un corporativo bien posicionado a nivel mundial. Al vender Blen, obtienes 30% de descuento en los más de 300 productos de las 12 líneas de nuestro catálogo. Tiene el control de tu propio negocio, crece tanto como quieras y brinda algo bueno a los tuyos. ¡Únete a Blen! Estamos seguros de que encontrarás un nuevo estilo de vida para ayudar y ayudarte. Blen, planta en tu vida.